Muchas gracias. Vamos a pasar al grupo 21 y penúltimo que nos va a presentar María José García Miguel Piedras. Hola, buenos días. Bueno, soy María José García Miguel, soy profesora de anatomía en el grado de medicina y yo lo que os presento es un proyecto de innovación que está basado en mejorar la metodología de aprendizaje de los alumnos y también de evaluación. Utilizamos como recurso las prácticas en la sala de disección. Entonces, bueno, los objetivos que tiene este proyecto, primero es que los alumnos, por supuesto, adquieran los conocimientos anatómicos siendo partícipes de elaborar su propio material de estudio, es decir, el trabajo sobre el cadáver. También hacemos que los alumnos trabajen en equipo, que eso es fundamental para su posterior vida laboral. Y por último, lo que queremos es optimizar el método de evaluación. Para esto, a los alumnos los organizamos por parejas, en las que uno va a ser el jefe de la disección y otro va a ser el ayudante. Posteriormente, el material que se le aporta al alumno va a ser un guión en el que viene toda la disección detallada y el profesor va a explicar sobre un cadáver ya disecado la disección que tiene que hacer el alumno. Durante la práctica, el profesor, por supuesto, supervisa la elaboración de la práctica por el alumno. Con respecto a la evaluación, hacemos tres diferentes tipos de evaluación. Una evaluación continua durante el curso, en la que lo que les pedimos a los alumnos es que localicen estructuras anatómicas sobre el cadáver, no solo sobre el que han trabajado ellos, sino también sobre el que han trabajado sus compañeros. En la evaluación que hacemos ordinaria, lo que hacemos es a la inversa. El profesor señala estructuras y el alumno las tiene que identificar. Para esto, el alumno dispone de un tiempo limitado, con lo cual se agiliza el periodo de evaluación de los alumnos. Y por último, una cosa que hemos añadido, es que los alumnos hacen una evaluación crítica, que no se hace pública, sobre las competencias de sus compañeros. Unas competencias que establecemos los profesores de anatomía y van a evaluar el ayudante a su jefe y el jefe a su ayudante. Con esto, lo que conseguimos es que todos los alumnos hagan disección, que es algo muy importante para ellos, que se haga responsable del material, desde el material que es el cadáver, para su aprendizaje y posteriormente para su evaluación. Y luego también fomentamos lo que es la participación en equipo y que sean responsables con el trabajo que también depende de sus compañeros del trabajo que van a realizar ellos mismos. Y bueno, esto es todo lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias. Gracias.